¿Qué pasa con los funcionarios públicos? Como línea política, que estoy seguro que no era de Carlos Joaquín, una cacería de brujas. Ir en contra de los opositores, en contra de los que estuvieron en ese entonces, en contra de Carlos Joaquín. Y creo que en este gobierno que acaba de empezar, en Mara Lezama, no hay ni de Mara, ni de ninguno de sus colaboradores, ese sentimiento de ir en contra de quienes no votaron por Mara, de quienes no participaron en la campaña de Mara, de los que estuvieron incluso con Laura Fernández, que Dios los bendiga. No es cierto, eso fue broma. De quienes, bueno, de quienes simplemente no colaboraron con el sistema que está tomando las riendas del Estado. Eso creo que es muy positivo para Quintana Roo. Es muy positivo porque no debe haber cacería de brujas, deben de ayudarle a la gobernadora a sumar y no a restar. Eso es algo que no se vivió en el sexenio pasado y que no se debe repetir en este. Los nuevos funcionarios públicos, los que no sean funcionarios, pero que de alguna manera van a seguir participando partidista o activistamente con Mara Lezama, deben de sumar a toda la gente para que ella se fortalezca y principalmente para que se fortalezca Quintana Roo. Porque ir en contra o tratar de acabar o aniquilar a los opositores, esa es la política que hace daño y que nos perjudica a todos. Ese es mi mensaje final y yo quisiera que ojalá llegue a todos los rincones de Quintana Roo. Busquemos la unidad, busquemos realmente que el gobierno de Mara se fortalezca y que realmente salgamos adelante. Busquemos la unidad. Gracias.